Hola, y bienvenidos a esta presentación sobre el programa de doble inversión en el Distrito Primario de Lawndale. Me llamo Charisse Jones y trabajo en el Distrito como una maestra para el apoyo de los alumnos aprendices del idioma inglés. El propósito de este video es para desarrollar un entendimiento sobre un programa de doble inversión de dos vías. Educación de lenguaje dual es un término en general que incluye varios tipos de programas. Un programa es doble inversión de dos vías. Otro es doble inversión de una vía. También hay programas de lenguaje heredada y también programas de bilingüe transicional. En el Distrito de Lawndale ofrecemos doble inversión de dos vías. Un programa de doble inversión de dos vías tiene algunos requisitos. Un requisito es que tenemos que mantener un número equilibrado de estudiantes que hablan cada uno de los idiomas del programa y también estudiantes que son bilingües. Eso quiere decir de que vamos a admitir al programa estudiantes que hablan solamente inglés, estudiantes que son bilingües emergentes que han estado desarrollando en los dos idiomas desde que nacieron y también niños que hablan solamente español. Y tenemos que mantener un porcentaje equilibrado de estudiantes de cada grupo. También en un programa de doble inversión de dos vías, los estudiantes continúan aprendiendo en ambos idiomas del programa desde kinder hasta el doceavo grado. En ningún momento vamos a dejar de enseñar uno de los idiomas del programa. Un programa de inmersión de dos vías toma tiempo hasta que los niños lleguen a un punto de competencia en inglés y en español. Normalmente esto puede tomar siete años. Por esto, los estudiantes deben quedar inscritos en un programa de doble inversión desde kinder hasta octavo grado o más allá. Un programa de doble inversión de dos vías es una buena opción para una escuela o un distrito porque es un programa que cierra la brecha de rendimiento en comparación con otros programas de adquisición de idiomas. Vamos a hablar un poco más de esto y de esta gráfica. Esta gráfica muestra los logros académicos en inglés por estudiantes aprendices del inglés participando en programas distintos de adquisición de idioma. Las líneas, la línea azul y la línea rosada representan programas de doble inversión. El azul es doble inversión de dos vías, que es el programa que tenemos en Lawndale. Hay otros programas bilingües que son programas bilingües transicionales de la línea María y la línea azul marino. Y los programas de color morado y también marrón son programas de enseñanza de inglés con ELD o desarrollo del idioma inglés o ESL, que es inglés como segundo idioma. Esta línea azul y recta representa el rendimiento académico de estudiantes que hablan solamente inglés en un programa de inglés. El espacio que vemos entre los aprendices del inglés y los estudiantes que hablan solamente inglés es la brecha de rendimiento. Podemos ver que desde el principio, los estudiantes que hablan solamente inglés tienen niveles más altos de rendimiento académico en inglés que los estudiantes aprendiendo inglés. Y estamos buscando un programa que puede cerrar la brecha, que ofrece las mejores oportunidades para estos estudiantes aprendices del inglés. Lo que vemos es que todos los programas de aquí cierran un poco la brecha. Pero al llegar a tercer grado y a cuarto grado, vemos que la mayoría de los programas dejan de mostrar mucho progreso por los estudiantes aprendices del inglés. Pero los programas de doble inmersión de una vía y de dos días finalmente sí pueden cerrar la brecha de rendimiento. Vemos que un programa de doble inversión de dos días cierra la brecha completamente y que los estudiantes aprendices del inglés al final de su trayectoria académica llegan a tener niveles más altos de rendimiento en comparación con los estudiantes que hablan solamente inglés en un programa de solamente inglés. Por eso, muchas familias y también muchos distritos ahora están implementando programas de doble inversión de dos vías. Esta cierra de la brecha de rendimiento es una razón. Pero también programas de doble inversión de dos vías muestran avances en el rendimiento de muchos grupos estudiantiles. También estos programas construyen y mantienen una comunidad multilingüe. Para los estudiantes participando y aprendiendo dos idiomas, hay mejor capacidad de resolución de problemas. También hay conciencia y aprecio y competencia a multicultural. Y hay mayor conciencia metalingüística en ambos idiomas. Quiere decir que aprender un segundo idioma ayuda a un estudiante a entender mejor su primer idioma. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Gracias. Gracias. Gracias.